La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró el primer periodo de receso este miércoles, con lo que se da paso al periodo ordinario a partir del próximo martes 1 de febrero. Las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente entonaron el himno nacional y dieron por concluidos los trabajos de la Comisión. El diputado Héctor Barrera Marmolejo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Distrito Federal con el objetivo de elevar las sanciones establecidas en el artículo 207 que prevén seis años de prisión o de 50 a 200 días de multa a quien oculte, destruya o sepulte un cadáver, restos o fetos humanos, sin la orden de la autoridad competente o sin los requisitos que exijan los códigos civil y sanitario o leyes especiales en los casos de exhumación de un cadáver, restos o fetos humanos, sin los requisitos legales o con violación de derechos. La reforma también plantea siete años de prisión a quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad, necrofilia, comercio, rituales o cualquier otro no señalado en la ley o por resolución judicial. La diputada Daniel Álvarez Camacho, a nombre propio y de los diputados Federico Doring y Héctor Barrera, propuso exhortar a la titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, para que informe de manera detallada lo acontecido en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino y las acciones de su administración en relación con el caso del niño Tadeo Ayala. Además, y en acuerdo con una propuesta del diputado Fernando Mercado, se solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que informe las acciones emprendidas en torno a los acontecimientos en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino. También se exhortó a las y los titulares de las 16 alcaldías para que remitan un informe al Congreso sobre el estado de los panteones en sus respectivas demarcaciones territoriales y el cumplimiento de la normatividad regulatoria. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que pongan marcha acciones en las instituciones de banca múltiple a fin de que se capacite a funcionarios y empleados sobre los protocolos de trato incluyente para evitar actos discriminatorios a quienes solicitan un crédito. La propuesta presentada por la diputada Indaly Pardillo Cadena resaltó con base en diversos estudios la existencia de discriminación basada en el tono de piel de las personas en las sucursales de banca comercial de la Ciudad de México, por lo que llamó a erradicar esta situación que vulnera los derechos humanos. El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la titular de la alcaldía, En Álvaro Obregón, a que remita un informe sobre la ejecución de los proyectos con recursos del presupuesto participativo de los ejercicios fiscales 2020 y 2021, esto a propuesta de la diputada Valentina Batres Guadarrama, quien señaló que es necesario transparentar los recursos del presupuesto participativo con la finalidad de que se cumpla lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana y el objetivo social de redistribuir los recursos y fortalecer el tejido social de la comunidad. La diputada María Guadalupe Morales Rubio propuso reformar la Ley de Turismo del Distrito Federal para visibilizar y fortalecer la protección, promoción y garantía del derecho al turismo de las personas con discapacidad, las mayores y de cualquier otra para su plena accesibilidad a estos servicios. La iniciativa busca incluir una definición de turismo accesible conforme la literatura y recomendaciones internacionales, señalar como atribución de la Secretaría de Turismo el fomentar y asesorar a los prestadores de servicios, así como establecer como finalidad del Fondo de Promoción Turística al financiar proyectos a fin de promover la accesibilidad turística. Además, se propone señalar como obligación de los prestadores de servicios turísticos el contar con un programa que garantice la accesibilidad en sus instalaciones y servicios, haciéndose acreedores a multas de 2.405 pesos a 9.622 pesos en caso contrario. Con el propósito de incluir a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México como una autoridad responsable para la aplicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Capital, al tiempo de otorgarle facultades para el correcto cumplimiento de la ley, el diputado Ricardo Rubio presentó una iniciativa de reforma en la sesión de este miércoles. La reforma plantea además establecer que la Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación aliente a los estudiantes a partir de la educación básica a leer periódicos y revistas para despertar su interés por los temas de trascendencia pública, así como proponer paquetes didácticos de estímulo y formación de lectores adecuados para cada nivel educativo, enfocado a educandos, docentes y padres de familia. El Congreso de la Ciudad de México exhortó al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se implemente en el caso de Roxana N., la joven que asesinó a su violador por legítima defensa al principio de celeridad y se ordene la reparación del procedimiento derivado de las irregularidades presentadas en la carpeta de investigación correspondiente e informe al órgano legislativo de las acciones realizadas para dar cumplimiento a lo solicitado, además de solicitar que se retome la carpeta de investigación con una visión de perspectiva de género para que le reconozca su calidad de víctima, reconociéndole todos y cada uno de sus derechos humanos en dicho procedimiento. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum encabezó la firma de un convenio de colaboración con las Asociaciones Mexicana de Distribuidores de Automotores AC, Mexicana de Arrendadoras de Vehículos AC y Mexicana de Sociedades Financieras de Arrendamiento, Crédito y Factoraje a fin de lanzar la campaña Emplaca tu vehículo en la Ciudad de México Rápido y Fácil. Sheinbaum dijo que es un llamado a quienes tienen vehículo privado, sea que lo están adquiriendo este año, que ya tienen vehículo y viven en la Ciudad de México y emplacaron en otro estado de la República, particularmente en el Estado de México, para que emplaquen y reemplaquen en la Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles su dosis de refuerzo contra el COVID-19 en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Alcaldía Tlalpan, en el último día para la aplicación de la tercera dosis para adultos de 50 a 59 años. Sheinbaum acudió acompañada de su pareja Jesús María Tarriba Unger para vacunarse con el biológico de AstraZeneca. La Feria del Tamal, un platillo popular en la Ciudad de México, se llevará a cabo del 28 de enero al 2 de febrero en la macroplaza Cuitláhuac, ubicada en Ayuntamiento Colonia San Lucas, Alcaldía Iztapalapa. La feria estará abierta de 10 de la mañana y hasta las 20 horas y contará con estrictas medidas de salubridad para evitar contagios del COVID-19. Será obligatorio el uso de cubrebocas, así como la aplicación de gel antibacterial y sana distancia. Para esta edición fueron convocados cocineros tradicionales tanto de la Ciudad de México como de distintos estados de la República, además de representantes de países como Colombia, Costa Rica y Venezuela, con variedades de tamales típicos. Un juez federal ratificó la prisión preventiva justificada para Emilio Lozoya al considerar que no han variado de manera objetiva las condiciones que sirvieron de base para fijar las medidas cautelares anteriormente impuestas. El juez pidió a la defensa de Lozoya que se abstenga de continuar presentando escritos solicitando la inmediata libertad, puesto que esa cuestión se encuentra decidida legalmente y subjudice a esta resolución. La audiencia se llevó a cabo de manera híbrida en la sala de audiencias. Estuvo Lozoya acompañado de su abogado, Alejandro Rojas Pruneda. A distancia se sumaron el juez y los representantes legales de la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer el arresto de Hilda N., sospechosa de traficar droga proveniente de Sudamérica a la Ciudad de México, a través de trailers de una empresa llamada Transportes Especiales MGSA-DCB, que era distribuida a grupos criminales del sur de la capital. El arresto ocurrió en un inmueble de la alcaldía Xochimilco, donde la mujer se ocultaba con su esposo, también colaborador de la organización delincuencial. Según las investigaciones, Hilda y su esposo, Francisco Javier Montufar, participaban en una organización delictiva familiar para el traslado de la droga a las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Al cabo de una persecución vehicular, hombres armados abrieron fuego contra el periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez en las primeras horas de este miércoles, según informes de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La agresión armada fue evitada por escoltas que acompañaban al comunicador y que le fueron asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Los hechos ocurrieron en la carretera Yosónica-Jetlajiaco, en la región mixteca. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no hacer politiquería en el caso de la periodista Lourdes Maldonado, asesinada el pasado domingo en Tijuana. Ratificó que no habrá impunidad en la investigación en curso sobre el crimen y dijo que la autoridad determinará si llama al exgobernador Jaime Bonilla, con quien la periodista Maldonado sostuvo un litigio laboral que ganó. López Obrador llamó a no adelantarse ni hacer juicios sumarios. Ratificó que está en curso una investigación a fondo y será informando los resultados siempre y cuando no afecte el conocimiento de las posibles causas móviles, responsables, los autores intelectuales y materiales. Luego de calificar de acertada la política de vacunación contra el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México figura en el décimo sitio de la lista de países por el número de dosis aplicadas. En conferencia de prensa matutina, insistió en llamar a las personas a vacunarse. Dijo que las personas inoculadas tienen una mayor protección y aunque hay un aumento de las hospitalizaciones, se registran menos fallecimientos. Ratificó que la cepa Omicron del coronavirus no es tan dañina, pero se observa que la protección deriva de la vacuna. El mandatario dijo que México ocupa el décimo lugar en países con más vacunas contra COVID, administradas el 25 de enero, con 161.997.209, solo detrás de China, India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia, Japón, Vietnam, Pakistán y Alemania. En su informe semanal sobre la pandemia del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud hizo ver que el grado de riesgo por la variante Omicron es aún muy alto, aun cuando el avance de nuevos contagios se ralentice en el mundo. Según el informe, los nuevos contagios rebasaron la semana pasada los 21 millones, el mayor desde el inicio de la pandemia. Abundó en que se trata de un aumento del 5% respecto del 20% registrado la semana previa. Dijo que se ha observado un incremento más lento en la incidencia de casos a nivel mundial, pero destacó que hay unas 50.000 muertes por la enfermedad, un nivel similar al de la semana anterior. Le agradezco a su compañía y lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.